DJ Encinando Y ella, que lo quería de verdad, que lo amaba más y más Que se quería por igual, que se conocieron a la mar Y siempre, caminaba hasta la catecer, enamorado siempre de verdad Mariposas, flores, algo más, único pensamiento de los dos La influencia de una mujer, que la había criado, que la había enseñado Este momento, acércate a mí Quiero ver tu cara, hablar de ti y de mí A veces parece, que tratas de correr y alejarte de mí No sabes fingir, ay mírame No me vienes más, porque tanta vergüenza Tengo mi razón, que las noches no me sientes Y sin alma te entregas Yo, que también con ilusión, que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo, que mis sueños te entregué Que mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Me he cansado de escribirte mensajitos de amor No sé nada de ti, no sé qué nos pasó No sé si estás con alguien o el amor se te murió Es que no puedo entender No sé si estás con alguien o el amor se te murió Quizás yo fui el culpable por faltar de mi amor O quizás mi menú por tu celo sin razón No puedo estar sin ti, Teresa por favor Si yo fui el culpable, hablemos por favor Yo te voy a esperar Que te ando de vergar Pero si no me quieres más Solo me queda llorar Sé que te hice mil heridas Que es imposible sin desanar Y nadie gana la partida Pues tú allí y yo acá Cuando el orgullo no te deja Entrar en tiempo ni en razón Hay que callar todas tus quejas Y hacerle caso al corazón No hay por qué llorar ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar para volver a mí? ¿Qué importa ya? ¿Qué tienes que decir? Si vine ya, vine por ti Solo por ti Ay, ya vos No me mates más con este rengo No me tires más con la soledad No hagas alianzas con el dolor No es peor es mi realidad Te voy a llamar una con su escenso Te voy a caminar por tu piedad Todo lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que espero andar Las noches me traen recuerdos Las noches me traen recuerdos De aquel amor que era mío Estando solo en mi lecho Me di vuelta y no puedo conciliar el sueño Quisiera que estés a mi lado Quisiera que estés a mi lado Para demostrarte que no te he olvidado Y que por más que me llamé Todo será en vano Ve que tienes otro a tu lado De poder te deprimes y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro Que fácil has olvidado Oh marilí, oh marilí, marilí, marilí Oh marilí, oh marilí Como el día de hoy Oh marilí, oh marilí, oh marilí Mamá se ha marchado Y solito nos dejó Con mis cinco hermanitos Después que papá murió Nunca supe nada más Tenía una cara de amor y novia Nunca conocí que mi mamita Aquel día nos dejó Me has cansado por ahí Que te fuiste por amor Por aquel que te quería Dijo a tus hijitos No, la tengo de cuidar A mis hermanitos bien Nunca nada les va a faltar Siempre me abajaré Mamá se marchó No sé si volverá algún día Mamá se... Eh, eh, eh Guitarra suena más bajo Alguien puede oírte Quiero leer Quiero leer Que me produced Tiene tu madre Y todo el amor Que yo siento Y nadie debe saber Cantarles en brillos Del campo Y un pájaro en la rama Ninguno duerme Esta noche Tampoco ella que hasta ahora suspira y aprieta la almohada La luna es firme en el cielo, la rosa con sus rayos Guitarra mía suena más bajo, aunque está inquieta en la mano Suena guitarra ya es hora, es la hora de darle de todo el bien que hay en mi alma Sentirlo yo Ya faltan muy poquitos para que en las camas, será la gran alegría, de mamá y papá Hay muchas contracciones en la panza de mamá, ya lo que falta muy poquitos, pronto nacerá Me internaron de urgencias, ya no daba más, señor Usted es el marido, te dijeron afuera de desesperar En un paseo frío, ese viejo hospital, un padre nervioso, no deja de fumar Después de varias horas se empezó a preocupar, abrió la puerta fuerte, pasó sin avisar De repente la mirada le cambió a papá, después ya estaba durmiendo sin el bebé Desesperado la desesperado, que todo el mundo preguntó, si no vieron a su bebé La chica de al lado dijo que alguien se acercó, con una manta blanca lo volvió y lo llevó El amor que hundía, era mi alegría, era mi lujo en mi alma Y yo, hay lucha en mi alma, la he visto con otro Se daba sus libros, le amaba al oído Palabras de amor, sintiendo en el pecho El rencor y el cero, miraba a las chicas saliendo de clase Y yo estaba ahí Y casi me alejó, el tiempo en mi sueño, pero sin llorar Aquel dolor, aquel dolor Vivo enamorando de ti, ay amor Vivo enamorando de ti, ay amor Todas las mañanas, siento tu perfume Como pétalo de rosa, así eres tú Qué difícil es, en la vida sin calor No puedo más vivir, sin amor junto a mí Maldito el día que dijiste que seríamos amigos Maldito el día que dijiste que el amor se acabó Hay que ser muy fuerte para soportar Que alguien te deje y no te quiera más En mi alma y mi pecho siento un vacío Me despierto por las noches buscando tu voz ¿Dónde estará, dónde estará mi amor? Si me robó, el corazón se me voló Se fue, voló, me ilusionó y me dejó ¿Dónde estará, dónde estará mi amor? Si me robó, el corazón se me voló Se fue, voló, me ilusionó y me dejó Si no lo cuesta, me dejó ¡Cumbia! ¡Temos más! ¡Condón, lechuga! ¡Así es! ¡Guantito y César! ¡Ago emoción! ¡Mari! 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 ¡Miri! ¡Miri! ¡Mirri! ¡Mirri! En mi corazón está cansado de llorar En mi corazón que ya no quiere sufrir más No puede más mi corazón No puede más sufrir de amor Me quieres a tus pies Toda mi vida tú la tienes a tus pies Ya me dices que me amas Solamente cuando estamos en la cama No puede más mi corazón No puede más No me digas adiós No me digas adiós Están llorando Porque te arrepentirás Porque un adiós para mí Para toda la vida No me digas adiós No me digas adiós Están llorando Porque voy a creer Porque voy a pensar Que me sigues amando Y te voy a besar Como antes Y te vas a entregar de nuevo No me digas adiós No me digas adiós Y te vas a echarme de menos Agrupación Marín, marín, marín Agrupación Marín, marín, marín Marín, marín, marín Me tienes pensando solo en tu carita Me paré, me enamoré Sin querer, solo la miré No sé cómo fue, pero sin vos Otra vez había pensado Que mi soledad ya se había acabado Que llegó el amor verdadero Que te llena de ilusiones Y te llena de sueño Pero otra vez ya me han lastimado Y me han destrozado a este corazón Pero otra vez ya he confiado Y me han lastimado a este corazón Llorar corazón ¡Adupación! ¡Muy! Sé que sola no estás Y sé también que no me puedes olvidar Pero tu orgullo pudo más Y me quedas de con él Pero yo sé que no lo amas Es un cariño que pedí En otros brazos jamás, jamás me encontrarás Y sé que tú me vas a extrañar Cuando estés con él Y me compararás No serás feliz ¿Acaso no entiendes? Con otro cuerpo Quisiste borrarme de tu mente Yo sí te vi Tan bonita Tan chiquita Tan llena De sonrisa Perfumada flor Que crecía Doce años Cumpliría De la escuela No volvía Preocupada Se la ve a mamá Cuatro horas Se demora ¿Qué pasó? ¿Por qué llora? Dijo una mujer Y luego la abrazaba De repente Suena fuerte El teléfono ¿Quién atiende? La abrazaba De la carita Su florecita Me encontraron En un gran deslampado Tu madrita Sin compasión Sin vida Estaba Mirada Dolopeada ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Cómo es que matan A una niña tan pequeña Solo tenía doce años Toda una vida por vivir ¿Cómo es que matan A una niña tan pequeña Solo tenía doce años Toda una vida por vivir Por vivir Adopación Adopación Báil, 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 báil Sus florecitas Me encontraron En un gran deslampado Tu madrita Sin compasión Sin vida Sin vida Estaba Sin vida Sin vida ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Cómo es que matan A una niña tan pequeña Solo tenía doce años Toda una vida por vivir ¿Cómo es que matan A una niña tan pequeña Solo tenía doce años Solo tenía doce años Toda una vida por vivir Báil, 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 báil DJ, ensinando DJ, ensinando Adopación Báil, 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 báil Cumbia, llevo más Y ella Que lo quería de verdad Que lo amaba más y más Que se quería por igual Quiero ver tu cara Hablar de ti Y de mí A veces parece Que tratas de correr Y alejarte de mí No sabes fingir Báil, báil, báil No me vienes más ¿Por qué tanta vergüenza? Tengo mi razón Y las noches no me sientes Y sin alma te entregar Yo, que también con ilusión Te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo, que a mis sueños te entregué Que mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Me he cansado de escribirte mensajitos de amor No sé nada de ti No sé qué nos pasó No sé si estás con alguien Sin miedo el amor se te murió No es que no puedo entender Por qué recuerdo Quizás yo fui el culpable Por faltar de mi amor O quizás mi penú Por tu celo sin razón No puedo estar sin ti Y siempre caminaba en la noche Enamorado siempre de verdad Mariposas, flores, algo más Único pensamiento de los dos Influencias de una mujer Que la había criado Que la había enseñado Este momento Así que me cae a mí Así que me cae a mí Y siempre caminaba en la noche ¡Suscríbete al canal!